Los del canico, un toro que va con velocidad, ahí te va, ahí te va muchachos, te va, no te pares Virgen de Guadalupe, penúltiplo, un rey sin corona, se va despacio Ahí te va, ahí te va, ahí te va, abre ese foco Un toro que a la menor provocación despega, háblale, háblale muchachos Este rey sin corona salió atento, salió en la expectativa Un toro que a la menor provocación despega y cuando despega lo hace en serio Pégaselo, pégaselo, pégaselo Ahí va el toro que no daba cuenta, háblale, háblale Se lo pegó cruzadito pero no es seguro, se puede salir Jálese muchachos, jálese Ahí confiamos de vuelta, sacaneta de silla Y jálese para el frente, ahí te va, ahí te va la lombra viejo Ahí te va, pégaselo, que no hay, no se vea, no se pare Irgen de Guadalupe, dos rinos alto, no puede salir El primer rino que está hecho a los sabientes, aliente especial Aliente no pida la pata Ahí es el que Guadalupe, saca a un centro, saca el caballo, saca el caballo Y el que se hace a de todos los reyes y corona, cantero no ah no 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 ah 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 no ah 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 ¡Vuelve a llegar! Le damos una pasadita, muchachos. Le damos una pasadita. Métale vueltas de cabeza, de sillas. Y mágense para frente, Mario. Para que vengan mis compañeros, los caleros, que tratan de ponerse el cial. Para que vengan el piso y darles el paso al boñanero. ¡Vuelve a llegar! ¡Vuelve a llegar! ¡Salud! ¡Nos vamos, muchachos! Ya los caporales los solicitan. Para darle paso a la siguiente de la tarde, el moño negro de Rancho Le Encanto. Y que se vayan alistando 4 o 5 masabores.